Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días empezamos con los titulares. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha presentado la programación para el semestre que queda del año en teatro, música y conciertos en el Auditorio Municipal. Trece obras o espectáculos que se preparan para ese semestre. Hablamos también de fiestas de San Antolín porque ya no queda nada. La Villa de las Ferias se prepara, pero ha comenzado los preparativos con la visita de los amigos de lo ajeno. Los ladrones se han llevado talanqueras y también han entrado en las casetas de las peñas del cuartel Marqués de la Ensenada. En deportes, la gimnástica medinense cumple 50 años de su ascenso a tercera y lo hace este sábado, justamente el mismo día y a la misma hora en la que el equipo conseguía la hazaña. Repaso al tenis. El organizador del evento del torneo de San Antolín de tenis de este fin de semana, José Luis Román, nos cuenta el balance de este año. Y en Comarca, la bodega, 10 siglos, ha abierto sus puertas a nuestras cámaras para contarnos cómo funciona la bodega y cómo va el sector. Un reportaje que podrán ver después. Y como todos los días, también hacemos el repaso a la prensa. Empezamos con la presentación de la programación de artes escénicas del segundo semestre de 2013 que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Trece espectáculos o eventos que se preparan para el Auditorio Municipal. Teresa Arrebollo, concejal de Educación y Cultura y Eduardo López, técnico de Cultura, han contado lo que tiene preparado el Ayuntamiento. Es, desde nuestro punto de vista, una programación interesante, como siempre, como siempre también dirigida a público adulto y público familiar. Y luego Eduardo os dará unas pinceladas en lo que corresponde a cada obra en concreto. Por mi parte, decir que seguimos haciendo un esfuerzo, como ya viene siendo normal en los dos últimos años, seguimos haciendo un esfuerzo a la hora de negociar contratos, a la hora de poder ofrecer unos precios asequibles, pues, si no para todo el mundo, sí, por lo menos, acercarnos a la mayor parte de la población. Bueno, en primer lugar, en ese sentido, decir que vamos a seguir manteniendo la guardería de los niños, la guardería en el auditorio, y el precio va a seguir siendo de un euro. No hay disculpa, por lo tanto, por parte de los papás a la hora de decir qué hacemos con los niños. Están perfectamente atendidos, se divierten, y pueden dar testimonio de ellos los niños que se suelen quedar en esta guardería. También recordar que del lunes día 9 al día 13 de septiembre habrá un plazo de renovación de los abonos existentes ya, es decir, los abonados del año pasado pueden pasar, repito, del lunes 9 al día 13 de septiembre, si les interesa renovar su abono. En caso de que quisieran cambiar la ubicación, que quisieran cambiar las localidades, pues para ello tendrán el día 14 de septiembre para realizar, repito, este cambio. Y del día 15 al día 20 de septiembre es cuando se abre el plazo para todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir un abono nuevo. Un abono que este año se queda en 67,50 euros, es decir, 67 euros con 50 céntimos, y que consideramos que es un abono económico en el sentido de que pueden hacer las cuentas, y verán que se ahorran una cantidad interesante, puesto que el coste de toda la producción, sobre todo de arte, perdón, de espectáculos de adultos, estaría en 91 euros. Estoy hablando de los abonos de público adulto, sí, luego hablaremos ya de los abonos de público infantil. Entonces, repito, el público adulto, los abonos son 67,50 euros. Bien, la venta de entradas individuales será en taquilla, seguirá haciéndose el día de la representación, y creo recordar que el día antes también hacemos venta de entradas individuales. Hombre, mi consejo para todo el mundo hoy, y visto la época que corre, es hacer un ahorro, y abonarse directamente, porque de verdad que, como luego veremos, las obras lo merecen. Fiestas de San Antolín, y tenemos que hablar de robos. Por un lado, ya hemos visto como desde hace semanas, el Ayuntamiento de Medina del Campo ya tiene colocado prácticamente todo el atalancado de la zona del encierro. Esta misma mañana, por ejemplo, se ultimaban las talanqueras del Centro Social Católico de Obreros. Y también hemos visto ya el nuevo atalancado de la zona del embudo, ese atalancado metálico que intentará poner orden y más seguridad en esa zona problemática otros años, donde confluyen corredores y caballistas. También disminuirá el gasto del año anterior, del atalancado anterior, porque era alquilado, y este año ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Medina del Campo. El pasado viernes, centrándonos en ese atalancado, los amigos de lo ajeno se llevaron algunas talanqueras, pero que, gracias a las fuerzas de seguridad, fueron recuperadas en Madrid, donde pretendían venderlas en el mercado negro. Y, por otro lado, hablamos ya de las casetas de las peñas, que se han instalado hace unos días en el cuartel Márquez de la Ensenada. Están instaladas desde finales de la semana pasada y también han recibido la visita de los ladrones, justamente el día después de colocarlas. Los ladrones se llevaron el aire acondicionado de algunas de esas casetas. Y hablamos de cambios de última hora en la programación de fiestas, mejor dicho, de prefiestas, porque apenas con un día de antelación, la empresa organizadora del festival Pop Tour, que se anunciaba para mañana por la noche en la Plaza de Toros, ha sido suspendido. La empresa Pandora Producciones ha decidido suspender el evento programado para las 10 de la noche de mañana, porque no se han vendido suficientes entradas. Ese Pop Tour iba a estar protagonizado por varios grupos musicales conocidos como Tennessee, parte del grupo de los Inhumanos, Siniestro Total o el cantante de Iguanatango. La gimnástica medinense celebra el ascenso hace 50 años a 3ª División Nacional de Liga y además de una forma muy emotiva, porque serán los propios jugadores que lo consiguieron los que estén presentes en tal conmemoración. La gimnástica medinense ascendía de categoría en el año 1963, un 31 de agosto. Y así el día 31 de agosto de este sábado, el equipo rojiblanco organiza una celebración en el patio interior del Bar Casino a las 8 de la tarde para seguidamente celebrar en el restaurante Mónaco una cena de hermandad. Tenis, porque ha finalizado este domingo el torneo de tenis San Antolín. Jordi Muñoz Arreú de Tarragona se ha impuesto como vencedor absoluto del torneo de tenis de Medina del Campo, así que el galardón mayor que se puede obtener en el campeonato se ha ido este año hasta Cataluña. También destacamos a otro jugador, Alex García, campeón cadete del torneo y vigente campeón cadete y junior de Castilla y León. Se han repartido más de 5.750 euros en premios. Otros premiados han sido, por ejemplo, en Chicas, la máxima ganadora ha sido Charlotte Roemer de Ecuador y junior la local, Ángela Lorenzo. Muy bien, ha ido muy bien. Como creo que te he dicho alguna vez, el nivel de jugadores yo creo que ha sido más alto que otros años y bueno, la prueba está ahí, que ha estado muy disputada todos los partidos y bueno, como no, agradecer a todos los jugadores que han venido desde distintos sitios de España. Es Jordi Muñoz, es un chaval de Tarragona, del club de tenis cunid, y en absoluto femenino ha sido Charlotte, que también es del mismo club, con lo cual también es Charlotte, aunque es de... vive en Tarragona, pero es una chica colombiana. Cenoturismo, gastronomía, arte y cultura, ciudad, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El Ayuntamiento de Tordesías ha contratado la renovación de varias redes de abastecimiento de agua dentro de la campaña de modernización y eficiencia de la red por un importe que asciende a los 195.000 euros. El contrato permitirá modernizar las redes de las vías Avenida de León, Plaza de Pepe, Zorita, Avenida de Santa Teresa, Calle Cantaneros y Calle Málaga, bien por averías en dicha red, o bien porque las tuberías aún no son de fibrocemento, material no permitido ni homologado, y que todos los municipios poco a poco van cambiando y sustituyendo por el PVC. El contrato está cofinanciado por la Diputación Provincial de Valladolid y será ejecutado por la empresa castellano-leonesa de Medio Ambiente, que ha sido la adjudicataria del mismo. La modernización de las redes de abastecimiento de agua son unas inversiones muy importantes, puesto que mejoran el rendimiento de la red, la salubridad del agua y, en definitiva, la prestación del servicio. Nuestras cámaras, las cámaras de Telemedina Canal 9, se han desplazado hasta Serrada para conocer uno de los emblemas de la localidad, la bodega Diez Siglos, una bodega que tiene varios reconocimientos y que nos han contado las peculiaridades de la empresa bodeguera y también cómo va el mercado vitivinícola en la zona. Estamos en un lugar alto, bueno, estamos en la parte de atrás un poco de la bodega, donde tenemos aquí aproximadamente una parcela de unas 35 hectáreas y un día así muy agradable porque no hace mucho calor, corre un poquito el aire fresco y ya nos ves, estamos ahora mismo en el periodo de que vamos haciendo un seguimiento del estado sanitario de la uva y ya estamos haciendo controles para ver un poco cómo marcha la maduración y qué producción podemos tener prevista y, en fin, en estos terrenos de aquí, en altos, pedregosos... Como todos los días, repaso a la prensa. Comenzamos con La Voz de Medina suspendido el Festival Pop Tour programado para la noche de mañana. Recuerden que pueden encontrar más información en La Voz de Medina Digital. Nuestros compañeros, como siempre, con toda la información al día. Fresno, el viejo anoche, comenzaron las fiestas patronales de San Agustín. Trece obras componen la programación de artes escénicas del último cuatrimestre del año. Las atracciones del recinto ferial ofrecerán el 50% de descuento el próximo sábado, día 31. El norte de Castilla, Castronuño, inicia las rondas nocturnas para evitar el robo de cobre en el campo. El San Merén y el Medina Sonora llenan de música el fin de semana. Como todos los días, les dejamos con la información nacional con Isabel Sánchez.